Juan Carlos Osorio fue el primer director técnico en ganar 6 títulos oficiales en Atlético Nacional, el Rey de Copas Colombiana. Ganó un tricampeonato de la Liga Colombiana entre los años 2013 y 2014. Campeón de la Superliga en el año 2012. Consiguió dos Copas Colombia en los años 2012 y 2013. Ahora dime tú en los comentarios cuál de estos títulos disfrutaste más.